19 de junio de 1944, la Segunda Guerra Mundial está en su punto más álgido. Mientras que en las costas francesas avanza el desembarco de Normandía, en el Pacífico, las dos superpotencias navales más grandes del momento se preparan para librar una batalla que cambiará el curso de la historia. La Batalla del Mar de Filipinas, también conocida históricamente como el Tiro al Pavo de las Marianas, fue una de las batallas navales más importantes, considerada por muchos como la mayor batalla entre portaaviones de la historia. Por un lado, la Quinta Flota de los Estados Unidos, comandada por el experimentado Raymond Spruance, con más de 500 buques y un arma secreta que les daba una ventaja estratégica. Por otro lado, la aguerrida flota combinada del Imperio Japonés, liderada por Gisaburo Osawa, un hombre tan alto y feo que sus propios marineros lo apodaban La Gárgola. Pero un brillante estratega, considerado uno de los mejores comandantes de portaaviones de Japón, al mando de una flota formidable que meses antes había sometido a la mitad del sudeste asiático con sus imponentes acorazados y destructores. Pues acompáñanos al pasado, y conozcamos a los hombres y las máquinas que protagonizaron la batalla naval más grande de la historia. Una batalla donde la valentía, la estrategia y la tecnología se combinaron en una tormenta de fuego y acero que cambió el rumbo de la historia. Pero antes de comenzar, te traigo una sorpresa muy especial. Y es que este vídeo está patrocinado por World of Warships, un increíble juego de guerra naval free-to-play para PC y consolas. Si te apasiona la historia naval y las batallas épicas, este es el juego perfecto para ti. Con World of Warships podrás comandar una flota con los buques de guerra más emblemáticos de la historia y revivir las batallas más épicas. Con nuevos contenidos cada mes, como barcos, naciones y cosméticos, siempre tendrás algo nuevo que explorar. Además, los barcos están diseñados basándose en documentos históricos y planos reales de la primera mitad del siglo XX. Por lo que podrás embarcarte en una épica travesía, reviviendo la historia y experimentando la gloria de los valientes héroes que la inmortalizaron. Pero espera, porque si te registras ahora y utilizas el código que aparece en pantalla, conseguirás totalmente gratis. 500 doblones, un millón y medio de créditos, 7 días de cuenta premium y un barco gratis. Así que no esperes más, porque este código solo estará disponible por tiempo limitado. Descarga World of Warships completamente gratis, usando el enlace en la descripción. Y domina los mares. Y ahora sí, comencemos. El camino hacia la batalla. Para entender la importancia de la batalla del Mar de Filipinas, es necesario remontarnos algo más atrás en el pasado, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Japón, en su ambición de construir un imperio en Asia, había comenzado una agresiva expansión territorial. En 1937 invadieron China, cometiendo atrocidades como la masacre de Nankin, donde murieron más de 200.000 civiles. Esta brutalidad comenzó a levantar alarmas en la comunidad internacional, que estableció una lista de durísimas sanciones contra el país nipón. Se congelaron millones de bienes. Se prohibió el paso a buques japoneses a través del Canal de Panamá. Se impuso un duro embargo al metal, y lo más importante de todo, un embargo petrolero. Japón no era productor de petróleo, y con esta última medida, se cerraban por completo las ventas de crudo a los japoneses. Y de esta forma, obligarían a Japón a retroceder en sus ideas belicistas. Pero el sol naciente no estaba dispuesto a dar un paso atrás, y ya en 1941, Japón decidió que era hora de eliminar cualquier oposición en el Pacífico que impidiera sus planes. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense en Pearl Harbor. Este ataque devastador provocó más de 2.400 muertos y dejó muy claro cuáles eran las intenciones de los japoneses. Al día siguiente del ataque, el 8 de diciembre, el presidente Roosevelt declaró la guerra a Japón. Pero el imperio nipón, que parecía invencible, continuó con su expansión por Asia, atacando las islas filipinas, las islas de Guam y de Wake, Tailandia, y las colonias británicas de Hong Kong, Singapur y Malasia. Y no es que parecieran invencibles, es que con todas estas victorias se creían invencibles. Al menos hasta que llegaron los primeros enfrentamientos en mar abierto entre los dos colosos del mar. El primero de ellos, en la batalla del Mar de Coral, donde el imperio nipón se llevó la peor parte, aún así consiguieron hundir un portaaviones estadounidense de la clase Lexington, apodado la Dama Gris, y dañar gravemente el USS Yorktown. Justo un mes más tarde, en junio de 1942, las cosas comenzarían a torcerse para los nipones, cuando tuvo lugar la famosa batalla de Midway. La flota imperial japonesa perdió los cuatro portaaviones que puso en combate, además de 248 aviones y más de 4.000 hombres, entre los que se contaban pilotos navales de gran experiencia. Mucho más que los americanos, que solo perdieron un portaaviones, un destructor, 150 aviones y 307 hombres. A pesar de estas pérdidas, Japón no se rindió. En lugar de retroceder, intensificaron sus esfuerzos, influenciados por un fuerte sentido del honor y el código bushido de los samurái, que los llevó a luchar con una tenacidad feroz. El primer ministro de Japón, Hideki Toyo, un reconocido belicista que había sido la mente maestra en la invasión a China, tuvo que esforzarse en mantener alta la moral del pueblo nipón, y para eso puso a trabajar la maquinaria propagandística, haciendo creer a su pueblo que estaban ganando la guerra y ocultando las derrotas que sufrían. Mientras tanto, Estados Unidos, con su capacidad industrial y tecnológica, comenzó a recuperarse y a contraatacar con mayor fuerza. A partir de este momento, la balanza de poder se inclinó de forma definitiva para el lado americano, frenando el avance nipón por el Pacífico y ocasionando severos daños a la flota imperial. Pero los japoneses eran tosudos y no se rendirían sin luchar. Durante los siguientes meses, ambos bandos se enfrentaron en tierra y aire a lo largo de numerosas islas del Pacífico. Y ya para 1944, la guerra en el Pacífico había alcanzado un punto crítico, y los poderosos portaaviones habían jugado un papel crucial. Sus capacidades para lanzar ataques aéreos a largas distancias que alcanzaban los 300 kilómetros les convirtieron en elementos clave para dominar el océano. Después de algunas batallas más, donde los norteamericanos salieron victoriosos, el Estado Mayor estadounidense decidió que para derrotar definitivamente a Japón necesitaban una pieza clave en el mapa. En el caso de las marianas, tenían que tomar las Islas Marianas, un grupo de islas estratégicamente ubicadas en el centro del Pacífico. De las 15 islas que conformaban las Marianas, había tres que eran muy importantes. Se trataba de Guam, Tinian y, sobre todo, Saipan. Si conseguían hacerse con el control de estas islas, los aliados contarían con una posición estratégica ideal para utilizar sus nuevos bombarderos pesados, los Boeing B-29 Super Fortress, para recorrer los 2.400 kilómetros que separaban Saipan de Tokio y emprender una operación de bombardeo a gran escala sobre la capital nipona. El imperio japonés sabía que perder estas islas significaría abrir una puerta directa a su corazón y no estaban dispuestos a permitirlo poniendo en peligro a su emperador Hirohito. Con las Islas Marianas en el centro de la mira, la batalla del Mar de Filipinas estaba en marcha. La partida de ajedrez había comenzado. En el lado norteamericano, para llevar a cabo una operación de tal importancia, se envió a Raymond Spruance, comandante en jefe de la Quinta Flota de los Estados Unidos, y al vicealmirante Mark Meacher, que viajaban a bordo del USS Indianapolis y el USS Lexington, respectivamente. Estos hombres, oficiales navales de probada experiencia, se encontraban al frente de la Task Force 58, una división conformada por 15 portaaviones, 7 acorazados, 8 cruceros pesados, 13 cruceros ligeros y 8 submarinos, además de unas 950 aeronaves. En el bando contrario estaban las fuerzas japonesas, comandadas por el almirante Shizaburo Osawa. Aunque Osawa era apodado La Gárgola por su imponente estatura y aspecto, era mucho más que una figura intimidante. Osawa era un brillante estratega y uno de los mejores comandantes de portaaviones de Japón. Su capacidad para liderar y planificar era indiscutible, y estaba decidido a utilizar todos los recursos a su disposición para enfrentar a los estadounidenses. La flota combinada japonesa, aunque numéricamente inferior, era formidable. Contaban con 9 portaaviones, 5 acorazados, 13 cruceros y de 680 aeronaves. Y además, Osawa también tenía un as bajo la manga. Sus aeronaves tenían mayor autonomía de vuelo que sus rivales, lo que permitía a sus portaaviones lanzar ataques aéreos desde mayores distancias y mantenerse fuera del alcance de los estadounidenses. Es decir, podrían atacar sin ser atacados. Sin embargo, Japón también enfrentaba varios desafíos. En los meses anteriores, habían perdido a importantes líderes navales y sufrido grandes bajas en las batallas previas. Un ejemplo fue la pérdida de Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la Armada Imperial japonesa, que había sido la mente maestra detrás del exitoso ataque a Pearl Harbor. Además, las capacidades industriales de Japón no podían igualar la producción masiva de Estados Unidos. A pesar de estas desventajas, la moral y la determinación de los japoneses eran inquebrantables. Por si fuera poco, los americanos tenían otra carta a su favor. Desde antes de la exitosa batalla de Midway, habían logrado descifrar los códigos utilizados por la Armada japonesa, por lo que podían adelantarse a sus movimientos. Y no solo eso, sino que habían invertido ingentes cantidades de dinero en desarrollar un arma secreta que los japoneses desconocían. Un radar muy avanzado. Todo esto permitiría a los estadounidenses una ventaja de la que los japoneses no eran conscientes. Cada bando diseñó su estrategia, en base a la información que tenía, y a los medios con los que contaban. Y el 11 de junio, las fuerzas aliadas tomaron la iniciativa, lanzando fuertes bombardeos sobre las Islas Marianas, con la intención de engañar a los japoneses sobre sus objetivos. Sin embargo, los objetivos prioritarios fueron los aeródromos de Rota, Saipan, Tinian y Guam, que estaban en manos niponas y que sufrieron graves daños. Cuatro días después de la ofensiva, comenzó la encarnizada batalla de Saipan. Una batalla en la que los japoneses, aún tomados por sorpresa, lucharon con todo lo que tenían. El desembarco en Saipan comenzó muy mal para los americanos, perdiendo numerosas naves y llegando a los 4.000 muertos solo en el primer día. En ese mismo momento, llegaría una alarmante información al comandante Spruance, el máximo dirigente de la Task Force. Le comunican que la flota imperial japonesa al mando de Osawa ha sido avistada cerca. La primera sensación de Spruance fue pensar que todo era una trampa de los japoneses para obligarlo a alejarse de las costas del desembarco de Saipan y que la flota de superficie japonesa pudiera destruir todos sus transportes. El jefe Spruance tenía una difícil decisión, permanecer anclados en las costas de Saipan y esperar los ataques de la flota japonesa o retirarse de allí echando por tierra todos los avances en la operación de desembarco e ir en busca de la flota japonesa para atacarlos. Finalmente, el comandante Spruance tomó la decisión más cautelosa, ordenando a su segundo al mando, el vicealmirante Mietcher, que no se moviera a más de 320 kilómetros de la playa del desembarco. A Mietcher no le terminó de gustar demasiado aquella orden. El vicealmirante, un hombre estoico y callado, pero dotado de una gran intuición, sabía que sus aviones no tenían el mismo alcance que los asiáticos, así que pensaba que lo ideal era acercarse a los japoneses y mantenerse a una distancia que les permitiera poder atacarlos. Sin embargo, el comandante Spruance prefirió esperar, permitiendo a Ozawa enviar sus aviones a la distancia que quisiera con el convencimiento de que los aviones estadounidenses no iban a conseguir alcanzarle. Así, con la flota de portaaviones estadounidenses fija en la playa, se convirtieron en blanco fácil para Ozawa, que el 18 de junio reunió a sus fuerzas y picó el anzuelo cayendo en la trampa. Primer día de batalla La mañana del 19 de junio, Ozawa ordenó a sus fuerzas de ataque que se desplegaran desde los portaaviones principales para lanzarse en desbandada contra las desprevenidas naves americanas. Sin embargo, poco antes de llegar al objetivo, los pilotos japoneses que aún creían encontrarse a cierta distancia de los portaaviones estadounidenses fueron abordados por una formación de grandes casas azules, los Hellcats, cuya repentina aparición demostró que el infalible plan de Ozawa no era tan infalible como esperaba. Y es que la batalla de las Filipinas no sería otro Pearl Harbor, ya que invirtiendo sabiamente enormes cantidades de tiempo y dinero, el bando aliado había logrado desarrollar una invención que cambiaría para siempre las reglas del juego. Un nuevo radar muy avanzado, una maravilla tecnológica que permitía situar perfectamente al enemigo en el espacio y adelantarse a sus movimientos. Con la ventaja del largo alcance de los aviones japoneses neutralizada y los cazas encontrándose cara a cara en el aire, todo se redujo a las capacidades individuales de los pilotos a bordo. Una circunstancia que acabaría por sellar la suerte del bando nipón. Y es que en el pasado, la aviación naval del ejército imperial japonés había sido de las mejores, pero, batalla tras batalla, los mejores pilotos fueron muriendo, y como los japoneses no invirtieron el debido tiempo en formar a pilotos nuevos, muchos de aquellos pilotos japoneses mal entrenados estaban enfrentando su primera batalla naval, por lo que el enfrentamiento directo entre pilotos se inclinó tanto hacia el bando aliado que el resultado fue una masacre. Por si fuera poco, Osawa no envió todas las fuerzas aéreas que tenía. En lugar de desplegar sus 480 aeronaves todas juntas para apabullar al enemigo, las envió en pequeñas oleadas, algo que facilitó la tarea a las fuerzas aliadas. Tanto así, que varios pilotos americanos se convirtieron en haces de aviación, es decir, que derribaron hasta 5 aviones, y uno de ellos, el teniente de grado menor, Alexander Brassiou, derribó más de 6 aviones en un solo vuelo. Al aterrizar, el teniente Brassiou miró al vicealmirante Mischer, que estaba en el puente de mando, y levantó 6 dedos. Ese gesto se convirtió en una de las imágenes más icónicas de esta batalla. Cuando vio a su capitán, le dijo, Mi capitán ha sido como jugar al tiro al pavo detrás de casa. En 3 horas, el ejército nipón desplegó más de 373 aviones, de los cuales más de 243 fueron derribados. Aún así, la aviación nipona consiguió infligir ciertos daños a algunos buques americanos, como el acorazado USS South Dakota, que resultó dañado de forma considerable, o el acorazado USS Indiana, que sufrió daños menores, y algunos otros que recibieron el impacto menor de algunas esquirlas. Pero lo peor para los nipones en este primer día de batalla, estaba por llegar. Los portaaviones Taiho y Shokaku, dos gigantes de la Armada japonesa, fueron alcanzados por los torpedos americanos. El Taiho era el orgullo de la Armada japonesa, la joya desde donde Osawa dirigía a la flota nipona. Fue herido de muerte a las 9 horas de la mañana, luego de que un submarino aliado, el USS Albacore, le disparara seis torpedos. En principio, la situación pareció controlada, ya que el submarino falló cuatro de los seis torpedos. El quinto fue detenido, gracias al sacrificio de un piloto nipón, que lanzó su avión contra el agua, actuando como escudo para proteger el portaaviones. Y aunque el sexto torpedo lo alcanzó, el buque no sufrió daños graves, al menos al principio. Hasta que un oficial de control de daños ordenó usar el sistema de ventilación a máxima potencia, con el fin de eliminar los gases altamente inflamables de la gasolina, y eso convirtió al buque en una bomba de tiempo que, finalmente, estalló y se hundió, provocando la muerte de 1.650 japoneses. Solo 101 tripulantes salvaron la vida, entre ellos el almirante Osawa. El mismo final, sufrió el portaaviones Shokaku, que significa grulla voladora. Un portaaviones estrella, que había jugado un importante papel en otros episodios de la guerra, como la batalla del Mar de Coral, o el ataque a Pearl Harbor. El portaaviones fue alcanzado al mediodía por entre tres y cuatro torpedos, disparados por el submarino USS Cavala. Lo que provocó un feroz incendio, que alcanzó a una bomba que se encontraba en su interior, y que estalló, alcanzando y haciendo estallar a su vez los gases del combustible. Aún así, el almirante Osawa no se dio por vencido. Llegados a este punto, la flota imperial solo contaba con poco más de 100 aeronaves en sus portaaviones, pero Osawa tenía un as en la manga. En los aeródromos de tierra, aún quedaban unos 400 aviones, así que podía realizar un contraataque al día siguiente y asestar un revés a los aliados. Solo existían dos problemas. El primero, es que aquellos aviones en tierra no existían realmente, ya que habían sido destruidos por los aliados. Y el segundo problema, es que nadie tuvo el valor de decírselo, así que Osawa, ignorante de la situación, planeó un contraataque para la mañana siguiente con unos medios que no tenía. Segundo día de batalla. Tras el primer día, con una clara victoria para los aliados, la batalla del Mar de Filipinas no había terminado. El vicealmirante, Mietcher, que aún no había tenido la oportunidad de atacar a los japoneses, consiguió el permiso del comandante Spruance para dejar su posición estática en las costas e ir a la casa de la Armada Imperial Nipona. Con las primeras luces del 20 de junio, el vicealmirante, Mietcher, envió una flota de 216 aviones torpederos, que avanzó con rumbo al oeste durante horas sin encontrar ni rastro de los japoneses. Pero finalmente, sobre las cuatro de la tarde, uno de los cazas de la Task Force divisó uno de los portaaviones japoneses. La oportunidad era ideal, sin embargo, había un gran problema. Pronto iba a anochecer. Aprovechar aquella ocasión de asestar el tiro de gracia a la flota imperial suponía una acción temeraria. Con un rango de vuelo de unos 450 kilómetros, los aviones estadounidenses no iban a poder recorrer los 480 kilómetros entre la ida y la vuelta para poder atacar a la flota japonesa y volver a sus portaaviones. O al menos, eso esperaba la Armada japonesa. Mientras tanto, en el bando nipón, las cosas no iban nada bien. Aunque el almirante Osawa sobrevivió al hundimiento del Taiho, la pérdida del navío afectó profundamente a la efectividad de la defensa del bando nipón. Osawa tuvo que trasladar su gabinete de mando al destructor Wakazuki. Pero problemas con la radio, que resultó ser incapaz de asumir el volumen de tráfico necesario para el almirante, lo hicieron trasladarse nuevamente a otro buque, el Suikaku, donde empezó a darse cuenta de lo crítica que era la situación. Y entonces, llegaron los bombarderos estadounidenses. Los ataques afectaron a varios barcos imperiales, sobre todo a un par de petroleros. Pero el primer gran golpe del día fue cuando un grupo de cuatro Avengers atacó el portaaviones Hijo, que recibió un torpedo provocando graves daños y el hundimiento de forma rápida. El acorazado Haruna y los portaaviones Junjo, Suikaku y Chiyoda fueron un poco más afortunados, recibiendo daños por bombas, pero sobreviviendo para luchar un día más. Al final del segundo día de batalla, el bando nipón había perdido a tres de sus portaaviones, dos buques petroleros, 600 aeronaves y casi 3.000 hombres, una carnicería si lo comparamos con sólo los 123 aviones y menos de 100 muertos americanos. Muchos de los aviones torpederos que atacaron a la armada asiática se vieron forzados a aterrizar en medio del océano tras quedarse sin combustible al volver. Y Mischer se vio obligado a tomar una valiente decisión, la de encender todas las luces de sus navíos a un arriesgo de encontrarse en medio de aguas enemigas, todo con el fin de socorrer a todos esos soldados que se habían quedado varados en medio del océano y salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Esta acción temeraria hizo que Mischer se ganara aún más el respeto y la admiración de sus hombres. Mientras tanto, esa misma noche el derrotado almirante Ozawa, al comprender la gravedad de la tragedia, se retiraba hacia Japón y ofrecía su dimisión como jefe de la armada japonesa, dimisión que fue rechazada por el alto mando nipón. De esta forma, la batalla del mar de Filipinas llegaba a su fin, marcando un nuevo punto de inflexión en la guerra, a partir del cual se recrudecería aún más. La derrota fue devastadora. El primer ministro Toyo apenas pudo asimilar la noticia. Con la isla de Saipan, totalmente a merced de la invasión americana, Toyo ordenó al general Yoshitsugu Saito, el hombre a cargo de la defensa de la isla, redoblar esfuerzos para repeler a los americanos. La resistencia nipona fue brutal, pero menos de un mes más tarde, tanto el general a cargo de la defensa de Saipan como otras 9000 personas entre soldados y civiles se quitaron la vida para no caer en manos de los americanos, a quienes la propaganda imperial había retratado como auténticos demonios. Y es que los estadounidenses repartían panfletos con los que les confirmaban a los civiles que, si se rendían, les darían comida, no les harían daño y los llevarían a territorio coreano o japonés. Sin embargo, ignoraban que en Saipan la mayoría de la población hablaba un dialecto diferente y, por tanto, no entendían los panfletos. Y entonces llegó la tragedia. Miles y miles de japoneses se quitaban la vida, en algunos casos hasta quitándoles la vida a sus propios hijos. La maquinaria propagandística nipona había convencido a los habitantes de la isla de que los americanos les harían cosas horribles si se rendían y no luchaban. Con la caída de las marianas en manos de los americanos, el emperador Hirohito sufrió una crisis nerviosa tan severa que se dice que regularmente se levantaba por las noches a deambular por su habitación o hablar consigo mismo. La peor de las noticias se confirmaba. Las islas se estaban llenando de aeródromos repletos de bombarderos B-29 de largo alcance. Y en marzo de 1945 comenzaron a caer las primeras bombas incendiarias sobre Tokio, un acontecimiento espantoso en el que casi 50 kilómetros cuadrados de la ciudad quedaron destruidos y se perdieron hasta 100.000 vidas. Sorprendentemente, el Palacio Imperial quedó intacto, pero la destrucción de Tokio marcó el principio del fin del imperio japonés, que aún así seguiría sin rendirse. Lo que vino a continuación ya todos lo sabemos, unos meses más tarde caían sobre Hiroshima y Nagasaki dos bombas atómicas, y sólo de esta forma el imperio nipón del sol naciente, el legado de los antiguos samuráis, se pondría finalmente de rodillas. Ahora que ya conoces la batalla del mar de Filipinas, ¿crees que los avances tecnológicos y la poderosa industria estadounidense fue lo que les hizo ganar la guerra? ¿O crees que fue sólo la estrategia? Puedes dejar tu opinión en los comentarios, me encantaría conocerla. Y recuerda que si quieres revivir esta batalla naval y otras muchas de la Segunda Guerra Mundial, puedes descargar World of Warships totalmente gratis usando el enlace que te dejaré en la descripción. Y si te gustó este vídeo, también puedes apoyarnos con un fantástico like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Hasta la próxima Curiosos de la Historia.